Con su cajita de cerveza Richard, buena Richard, continuamos, ahora si Richard, goza la vida y disfruta de la fiesta con tus olímpicos en Huancayo, y el público sigue ingresando, las entradas totalmente comodísimas Bienvenidos caballeros, los amigos de Chosica, la gente de Ricardo Palma a bailar, a zapatear, vamos, vamos, Huachipa, a gozar mi gente ¡Gracito, producciones! ¡Gracito, producciones! ¡Gracito! Para los amigos de Chachalaya Dejete, Tarma Zapaté, Zapaté, Zapaté Zapaté, Zapaté, Zapaté Zapaté, Zapaté Zapaté, Zapaté, Zapaté Queremos saludar a la gente de Santa Anita Ya está por acá por supuesto Todas nuestras amistades Bienvenidos Vamos a zapatéar Vamos a gozar al público Nuestros amigos que se encuentran en la parte exterior Caballeros Vamos a gozar Salopara, Idita Y toda la gente de Santa Anita Ahora es cuando Para todos los ayacuchanos Los amigos de Santa Anita Camila, ahora Camila, ahora Camila, ahora Camila, ahora Así la operación Ahora Jorge A sabatear a sabatear Sabatear a sabatear A la gente de la gloria Salome F. Záfara, la ingeniera Que está por acá gozando Disfrutando de ese bonito compromiso Vamos Edita La única, la gente de Santa Anita Los amigos del Óvalo Santa Anita gozando Todo distinto a la gente de Santa Clara ¿Dónde están los huanuqueños? Arriba huanucos señores ¿Y dónde está la gente de Chanchamayo? Que viva Chanchamayo Arriba vamos Richard Ahora es cuando Richard Salucha a gozar Música 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 Y vamos a A bailar Para mi amigo zorrito La gente de Nocheto Para zorrito La gente de Nocheto Y la promotora de Imar Buenas zorrito Vamos, vamos Así Dale, dale, dale Así se divierten los varones, los machos Vamos gozando, vamos disfrutando todos Y los invitamos a pasar por la cantina Ya está, la rica cervecita muchachos Vamos brindando todos, vamos gozando Queremos también agradecer a nombre de todos nuestros amigos Ya está por acá la gente de Lagustino, la gente de Santanita Los amigos de Nocheto Disfrutando de ese bonito día tan especial Perfecto fin de semana Con el estilo La calidad La alegancia Así De arriba De arriba a todos los argentullanos Así Y a bailar a Zapata Y a bailar a Zapata Y a bailar a Zapata ¡A la Marisa! ¡Y otra vez! ¡Samora, zapata! ¡Samora, zapata! ¡Lo baila! ¡Lo goza! ¡Y la gente de Santanita! ¡Samora, zapata! 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 ¡Vamos al taller! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!